Sigo sin saber nada de vos en este incendio Y cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Te quiero, te quiero Como la luna y el sol Como la luna y el sol Como la luna y el sol Te quiero, te extraño, te amo Te quiero más, te quiero más Ay, amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo, corazón Viviendo el olor en el olvido Ay, amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi sol que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no abandones No, no abandones Ay, amor, tú eres mi хочет Gracias.